Así es, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Vamos a conversar sobre algunos temas que atañen tanto a la provincia como a nuestro país y que han ocurrido en los últimos días. Estamos con el abogado Raúl Debi, también parte de la Mesa Unidad Social, en la Integra. Vamos a partir con Raúl conversando sobre lo que ha acontecido hace algunos días con la detención de cuatro sujetos acusados de atacar el cuartel de la Policía de Investigaciones y también la Fiscalía de San Antonio. Tú estuviste presente en la formalización. ¿Cuál es tu parecer como abogado? Bueno, a mí me parece que esta formalización dejó bastante que desear por parte de la Fiscalía y de la Gobernadora y la Intendencia que vinieron a hacer un show mediático tremendo por la quebración de unos vidrios y algunos autos dañados, que son daños menores frente a la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado, que pretenden por daño, por inutilización y destrucción de edificios públicos, que a mi parecer la defensora penal pública rebatió bastante bien al señalar que la ley debe ser interpretada penal en forma restrictiva frente a estos casos y que por lo tanto no debiera llegar a haber una sentencia definitiva al respecto con la gravedad de la ley de antisaqueo, los cambios de derechos que hicieron respecto a las penas en estos delitos para intimidar a la población que se manifiesta. Entonces, a mí me parece que la presunción de inocencia hay que sostenerla para todos, porque tal cual se sostiene para los carabineros que mutilan a los manifestantes, que han asesinado a manifestantes, no hay ninguno que esté en prisión preventiva hasta el día de hoy. En cambio, los que luchan socialmente, porque estos cuatro compañeros que hoy día están en prisión preventiva, yo los he visto manifestándose pacíficamente, marchando, defendiendo las marchas. Entonces, ellos son luchadores sociales y que están siendo implicados, que aún no sabemos si fueron efectivamente ellos, porque si vemos las pruebas, solo se muestra el auto, en ningún momento se ve un rostro, solo se muestra un audio, que no nos puede dar señales claras de quien el que lo emite, toda vez que ya sabemos cómo Carabineros ha hecho montaje con audio a nivel nacional, Caso Catrillanca, Antorcha, en fin. Entonces, yo creo que este es un proceso que está recién comenzando, que yo creo en la inocencia de todo aquel que está siendo imputado, en que todavía no es condenado, y que por lo tanto a mí me parece que la prisión preventiva que fue decretada por el juez es excesiva, y que entiendo que la Defensoría Penal Pública, con el Departamento de Estudios, está haciendo el análisis pertinente para apelar de dicha resolución, y en su caso solicitar el cambio de las medidas cautelares decretadas, y por lo tanto tengo mucha fe en que la defensora penal que tocó, que entiendo que es la Defensoría Penal Jefe de la Comunidad de San Antonio, está haciendo un muy buen trabajo, además yo la conozco personalmente a ella, Carla Pérez, y le agradezco el profesionalismo con que participó en la audiencia ese día. Otro tema que se nos viene es la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, hemos conversado con la Asamblea Feminista Literal de los Poetas, cómo se están organizando, también tú eres parte de la Mesa Unidad Social, hay dos actividades que están previstas, esta del 8M y también lo que va a pasar el día 9 de marzo con una huelga a nivel nacional. ¿Cuál es el llamado de la Mesa Unidad Social a estos dos hechos, a estas dos actividades, teniendo en cuenta lo que va a pasar el día domingo, que las mujeres están privilegiando obviamente que participen ellas solamente en estas movilizaciones? Bueno, en la Mesa Unidad Social de San Antonio tuvimos una reunión hace un par de días atrás, y apoyamos evidentemente el desarrollo de las manifestaciones del 8M, por la importancia que tiene para las compañeras mujeres, la reivindicación de sus derechos en un Estado y una sociedad patriarcal y machista como la que nosotros nos desenvolvemos, que se vayan dando paso en contra de aquello cambiando y transformando la realidad, y por lo tanto desde la Mesa Unidad Social llamamos a participar a todas las compañeras, a todas las mujeres, a todos quienes creen que en este aspecto debe cambiar Chile, que ya está cambiando, y por lo tanto llamamos a esa participación importante el día 8, que sea una manifestación inmensa como aquellas que tuvimos después del 18 de octubre, con miles en las calles de San Antonio, llamamos otra vez a hacer miles este domingo 8, y que nosotros, los hombres, nos pongamos a disposición de nuestras compañeras para que ellas puedan asistir, si debemos cuidar a nuestros hijos, si debemos realizar su trabajo, si debemos quedarnos en la casa, hacerlo porque este día es sumamente importante que nosotros como hombres mostremos que también podemos ser parte de la lucha por el feminismo y por el cambio de esta sociedad, y por lo tanto estar a disposición de las compañeras para realizar aquellas tareas que ellas nos soliciten, nosotros no somos los protagonistas, tenerlo muy claro, nosotros debemos ir atrás, nosotros debemos ser claramente partícipes de ese día, pero de una forma distinta, dejar el protagonismo de lado, que esta sociedad privilegie el protagonismo de los hombres, esta vez nosotros, los hombres, debemos dejarlo de lado, y por lo tanto son ellas las que tienen que ser entrevistadas, son ellas las que tienen que marchar, son ellas las que deben tener la posibilidad de participar activamente en esa actividad, y a ellos llamamos desde la mesa de unidad social. Otro tema para ir finalizando, se aprueba la paridad y también la participación de independientes, lo que va a ser el proceso de si es que se aprueba una nueva constitución, me imagino que estás contento, conforme con lo que ocurrió hace algunos días, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senado. Sin duda, el tema de la paridad de género en este marzo, en este día 8 es sumamente importante, es que las mujeres tengan la posibilidad cierta de ser representadas, tal cual son parte de la sociedad. La sociedad es un 52% en Chile de mujeres, y por lo tanto hoy día la paridad de género que se logró en el Parlamento, con la lucha en la calle, con la participación de las compañeras, ha permitido que en este próximo hito histórico, en este país, luego de 200 años, vamos a poder elegir una convención constituyente, que estoy seguro que esa es la que va a ganar, va a ganar el apruebo, va a ganar la convención constituyente, y en esa convención constituyente, el 50% de ella va a ser necesariamente de mujeres, lo que es un éxito, y es un paso, escuchaba ayer en la televisión a la compañera diputada, Gael Geoman, Maite Orsini, en que manifestaban que este es un hecho histórico, no solo a nivel nacional, es un hecho histórico a nivel mundial, va a ser la primera constitución construida con paridad efectiva, no solo de un porcentaje, como normalmente ocurrió en el resto de los países, sino que aquí, efectivamente, en Chile, vamos a ser pioneros en que el 50% de nuestra convención constituyente va a ser constituida por mujeres, y por lo tanto vamos a tener una nueva constitución que claramente va a ser feminista. Gracias Raúl. No, de nada, gracias a ustedes, como siempre, el apoyo de Canal 2 y Radio Chilena a la Mesa Unidad Social, a mí en particular, cada vez que requerimos dar alguna noticia, o estar partícipe en la Unión Pública, local y nacional, ustedes han contribuido a ello, así que un millón de gracias, Gonzalo. Gracias Raúl, ahí está Raúl. Debi, abogado y también parte importante de la Mesa Unidad Social, conversando sobre diferentes temas que han ocurrido durante esta semana, a nivel local y también a nivel país. El informe preparado por Patricio Núñez y Gonzalo Durar para Canal 2 Televisión y Chile en FM.